Junk Box Oye, hoy no tenía que venir la nueva inquilina Garzón, las maletas, por favor Pero estás loca, nos has destrozado la puerta Tranquilo, baby, compróte una puerta bonita Que vaya a juego con mis ojos Ah, París, París Hilton, sabía que era el nombre de una capital ¿De dónde es Capital Hilton? Ah, una rata Flushfly, here No es una rata, es mi chihuahua Flushfly Ok, ¿hay algún problema con tener un perrito en la casa? La verdad es que no somos amantes de... Ningún problema, nos encantan los animales Perfecto Lleva dos horas así No veía a una chica tan quieta desde aquella novia narcoléctica que tuve Oye, ¿qué le has hecho para que se haya quedado así? Nada, solo le he preguntado de qué trabajaba Eh, mira lo que he encontrado poniendo París Hilton en internet Oye, ¿se te ocurre lo mismo que a mí? ¿Ir al parque a hablar con las palomas? No, aprovechar que París no reacciona y grabar nuestro propio video porno para internet Mola Voy a por la cámara Ahora no, Jeremy Debo rodar un video porno Comprendo, estaré en el bar con los chicos Maldita sea ¿Qué me ha pasado? Verás, íbamos a grabar un video porno contigo para subirlo a internet Eso es un capítulo pasado de mi vida Ahora ya no practico el sexo Creo que si espero lo suficiente, me volverá a crecer la virginidad Sois mis mejores amigos Os quiero, tío Creemos que tienes un problema con la bebida Oye, si no te controlas tendremos que echarte del piso No, 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 eso ya no funciona conmigo Ah, conmigo sí ¿Sabíais que estuve en la cárcel? Este tatuaje me lo hice allí Significa el número de personas que maté con mis propias manos Creo que no bebes lo suficiente Cierto, deberías beber todo el día, porque... Así se vomita más y se puede estar siempre delgada Sí, yo también pienso lo mismo Muchas gracias Hay que acabar con esto Ven, tengo una idea Chicos, ¿dónde estáis? Que soy rubia Es fácil que me pierda por la casa si no me ayudáis Disculpen, caballeros ¿Siempre ha habido una discoteca aquí? Efectivamente, señorita, pero no puede pasar A no ser que se llame Roma Oh, qué lástima, me llamo París Servirá, Adelón Malo Creo que tendríamos que volver a alquilar la habitación Necesitamos dinero Tranquilo, ya ha llamado un tal Gandhi Mohamba, Maharma... ¿Maharba? Continuará 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 ¡Suscríbete al canal!